¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! KXLN TV, Canal 45 y el Canal 11. Nos hemos unido para mejor informar a la comunidad hispana. Somos un noticiero número uno en Houston. Muere asesinado el anfitrión de una fiesta donde uno de los invitados se tornó violento. Daños y caos de tráfico dejan a su paso las tormentas en toda nuestra área. Y Houston presenta una estampilla con el símbolo de héroes que nunca serán olvidados. KXLN TV, Canal 45. Notivisión 45 con Beatriz de Alvarado, Héctor Villarreal y Carlos Aranda. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Lo que comenzó como una fiesta terminó con la muerte del dueño.